El Estado de San Luis Potosí ha mostrado en los últimos años un importante dinamismo manufacturero, convirtiéndose en un polo de desarrollo industrial. En los resultados de los Censos Económicos 2019 del Inegi, San Luis Potosí presentó una cifra de unidad económica en la industria manufacturera de 9.962 con una producción total fija de 464.434.831 millones de pesos. Esta actividad es una de las más importantes en la entidad por los más de 79.000 empleos que ha generado en los últimos años. Además, en el periodo de 2016 a 2019, el PIB real del Estado creció 7.3%, superior al 3.9 registrado en todo México.